Bienvenidos. Hoy estamos con Miquel Planchard, un experto en fotografía estereoscópica y 3D, y vamos a hablar un poquito con él sobre este tema. Así que, ¡gafas preparadas y a por ello! Bienvenido, Miquel. ¿Qué tal? Buenos días. Como experto en 3D, ¿podrías decirnos si existe alguna diferencia entre la fotografía estereoscópica y el cine 3D? A ver, la fotografía estereoscópica y el cine 3D, al final, es lo mismo. Lo que pasa es que la expresión estereoscópica y la expresión en 3D en realidad son cosas distintas, porque estereoscópico estamos hablando de un par de imágenes, lo que está viendo el ojo izquierdo y el ojo derecho. Cuando hablamos de 3D, hablamos de una imagen en un entorno plano, 2D, en que vemos diferentes puntos de vista, la altura, la profundidad... Y de alguna manera, esto se ha hecho servir mucho para temas de diseño, cap cam y estas cosas. Entonces, la expresión 3D se ha ido popularizando por el aspecto de imagen tridimensional. En cuanto a la pregunta concreta de fotografía estereoscópica o cine estereoscópico o 3D, no hay ninguna diferencia. Las diferencias existen que, al haber movimiento en el cine, hemos de tener en cuenta una serie de aspectos que en fotografía no se tienen. Es decir, el cine es más complejo por el tema del movimiento, pero en realidad el resultado final, si está bien hecho, tiene que ser el mismo. Muy bien. ¿Y qué material básico necesitaría yo para empezar a hacer fotografía estereoscópica? A ver, para hacer fotografía estereoscópica como tal, lo normal sería partir de dos cámaras con dos ópticas idénticas, todo esto de manera que vaya sincronizado. Cuando tú dispares, pues evidentemente tienes que disparar las dos cámaras a la vez. Normalmente se utiliza un soporte, un rig, un rig estereoscópico, en el cual tú lo que haces es situar las dos cámaras, una al lado y la otra. Y en función de una serie de aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la fotografía, como es la distancia del objeto, el sensor o el tipo de película que utilices, el tamaño, las ópticas que utilizas, después el display de salida. Todo esto son aspectos que se deben tener en cuenta. Pero la base son dos cámaras o una cámara estereoscópica con dos objetivos, que hay alguna cosa en el mercado, pero son, digamos, casi anecdóticas. Básicamente, la base siempre serán dos cámaras idénticas, objetivos idénticos y que se pueden sincronizar. Esa es la base. Muy bien. Entonces, una vez yo he hecho la fotografía estereoscópica, ¿qué medio es mejor para que yo la disfrute de esta imagen? Es decir, ¿de qué manera la podemos visionar? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Vamos, una fotografía estereoscópica, digamos que la podemos ver de tres maneras distintas. Una sería con un visor estereoscópico, cuando hablamos de un visor, son como una especie de anteojos que nos ponemos delante y ahí tenemos esa imagen, digamos, que podemos ver de forma estereoscópica o tridimensional. Después tenemos el sistema de anaglifo, que al final lo que estamos haciendo es incorporar, por decirlo de alguna manera, un filtro rojo y un filtro diálogo azul a cada una de las imágenes, que una vez compuestas, con unas gafas, digamos, adecuadas, nos permiten ver la imagen de forma tridimensional. Y la otra opción sería un sistema de proyección. Un sistema de proyección, lo más simple, digamos que son un par de proyectores con filtros polarizadores, luz polarizada. ¿Qué pasa? La ventaja que nos da una proyección es tener una imagen grande. El anaglifo, depende del sistema que utilices, pues puede hacer desde fotos pequeñas a fotos más grandes. Pero lo rápido es el anaglifo, porque a día de hoy, con programas como Photoshop o Corel Photo, estos programas, incluso hay algún software específico, nos permiten ver el anaglifo de forma bastante rápida, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Y entonces, ya has comentado al principio de que era un poco lo mismo, un poco la fotografía estereoscópica que el cine 3D, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero para el material, si yo quiero grabar vídeos en 3D, también es el mismo material o puede haber alguna diferencia ahí? Bien, obligatoriamente hay diferencia. Vamos a ver. En la fotografía como tal, que al final tú estás haciendo algo que tú estás quieto, son dos cámaras, no tienes por qué tener en cuenta el movimiento a no ser que quieras hacer algún efecto especial. En el vídeo como en el cine, sí que tenemos que tener en cuenta que al haber movimiento en cada situación, hemos de colocar las cámaras de una forma concreta. Es decir, si yo hago un travelling, me estoy acercando o alejando, las cámaras pueden separarse más o menos entre ellas. Lo cual, esto ayuda a mejorar la calidad de edición de la estereoscopía del 3D. ¿Para qué se utiliza esto? Básicamente para intentar que ahora que el espectador está viendo esa imagen la pueda ver de una forma fácil. Eso es lo importante. Uno de los problemas que adolece el vídeo o el cine, por decirlo de alguna manera, es que si estás trabajando con cámaras muy separadas, evidentemente esto te puede seguir parando la situación de objetos muy lejanos. Pero cuando te acercas a algo, tienes que juntar las cámaras. Es decir, hay diferentes aspectos a tener en cuenta. No solo la separación de las cámaras, sino la convergencia de los objetivos, sobre todo porque a la hora del montaje o lo que es la parte de postproducción, tú puedas hacer que un elemento salga más o menos de la pantalla, sin abusar, porque esto fatiga mucho la vista. Es decir, si tenemos que comparar la fotografía con el vídeo o cine, evidentemente tienes que tener unos equipos muy diferentes porque tienes que poder, de alguna manera, mover, separar las cámaras en cada situación de ese plano que estás en ese momento. Es decir, que hay toda una serie de equipos bastante distintos a lo que sería hacer una fotografía. Y si vamos a las salas comerciales del cine, ¿cuántos sistemas yo me podría encontrar diferentes de Poder Romero? A ver... O supongo que en diferentes épocas se han explotado diferentes sistemas. Si nos quedamos en la actualidad, por decirlo de alguna manera, lo poco que está conviviendo son un sistema, digamos, el Real-D, que no es más que proyección polarizada. Lo que estamos enviando es la información a través de filtros de polarización circular, con lo cual esta información nos va a parar en una pantalla de unas características concretas que no retorna en esa misma dirección y con gafas polarizadas de polarización circular lo podemos ver. Ese sería el Real-D. Después tenemos el X-Pan, que sería el sistema activo, en el cual tenemos unas gafas que van con obturadores a alta velocidad. ¿Esto qué permite? Permite proyectar en cualquier tipo de pantalla. Una pantalla blanca, normal, nos permite, digamos, poder ver en estereoscopía. ¿Qué pasa? El problema es que este tipo de gafas son muy costosas, con batería, hay toda una serie de cuestiones, son pesadas, este también es un problema, con lo cual es un sistema que se ha ido, digamos, retirando bastante por un tema de mantenimiento. Y el último sistema que actualmente aún convive es lo que sería el Dolby 3D, que es, el Dolby 3D no es más que una, digamos, que es una patente de Infite, una empresa alemana que desarrolló un sistema que en el cual basado en RGB, rojo, verde, azul, lo que hacía era que enviaba diferentes, o unas diferentes longitud de onda de cada color, ojo izquierdo y ojo derecho, con lo cual hacía que, con unas gafas otra vez, digamos, específicas para ese sistema, nos permitía ver estereoscopía también en pantalla cara. ¿Problemas? Es un sistema con patente carísimo. Necesita muchísima luz. Es decir, que cada sistema tiene sus características. Si nos hemos de remitir a cuál es el más establecido, el más normal, sería el Real Dino, el de polarización. ¿Y es lo mismo ver una película en el cine que en una televisión en casa de estas televisiones que salieron 3D y que no triunfaron mucho? No. No sería lo mismo. Vamos a ver. Este, digamos, es el kit de la cuestión. El problema de la estereoscopía es que si tú realizas una película pensando en el cine, en una pantalla grande de cine, ¿qué pasa? Lo que comentaba antes, para rodar una película tienes que tener en cuenta la serie de aspectos. Y uno de los aspectos importantes es el display de salida. El display de salida, en función del tamaño de la pantalla, implica que tú estés obligado a separar más o menos las cámaras para que realmente puedas salir o tener una información tridimensional importante, interesante. ¿Qué pasa? Si yo rodo una película pensando solo en el cine, cuando esto yo lo traslado al televisor, ¿qué pasa? Que esas separaciones automáticamente quedan muy comprimidas, con lo cual la sensación de profundidad es nula, por decir que muchas veces desaparece. Si lo hacemos a la inversa, que estamos pensando para rodar en televisión, ¿cuál es el problema? Que si yo estoy rodando para televisión, en el momento que yo quiera ampliar la imagen al cine, la separación será brutal, con lo cual vamos a destrozar la vista del espectador. Es decir, ¿qué sería lo correcto a la hora de rodar una película? Si estamos pensando que vamos a hacer para cine y televisión, pues a lo mejor es poner tres cámaras. Estamos pensando en la cámara izquierda, una cámara pensando para cine y otra cámara pensando para televisión. Es decir, que no es tan sencillo como uno pueda suponer. Por eso, de alguna manera, no hay tanta película o tanta producción en 3D porque tiene sus limitaciones. O haces algo pensando en un display de salida concreto o haces algo pensando en otro display de salida concreto. Es un poco complejo, no es fácil. Ahora te iba a preguntar por qué creías que habían fracasado las televisiones en 3D y quizá un poco has respondido a la pregunta, ¿no? Porque los contenidos, si para una productora tiene que ir en un circuito comercial, no sé, quizá sea esa la razón. La razón, hay dos razones, de hecho hay dos razones. Esta es quizá la más importante. Pero hay otra y es que, por desgracia, cuando hubo todo el movimiento a nivel de cine esteroscópico con la película Avatar, que fue un boom, ¿qué pasó? Por eso, muchas productoras se atrevieron a hacer esteroscopía. ¿Qué pasa? Si tú no tienes los conocimientos, es muy fácil colocar una cámara al lado de la otra y decir, ya estoy haciendo 3D o esteroscopía. No, no funciona así. Eso que te comentaba antes. Las cámaras tienen que tener unas situaciones concretas. Digamos que el pasar de un plano a otro implica que tú tienes que adaptar la vista a ese cambio de plano. Porque si tú tienes una separación muy exagerada porque quieres que salga un objeto fuera de la pantalla, el siguiente plano a la que tú ya hayas cambiado todo eso, el cerebro tiene un tiempo, digamos, de tener que modificar todos los parámetros de ajuste de lo que están llegando. Es complejo. Hacer cine en esteroscopía requiere producciones muy complejas a nivel de equipos adecuados, saber tener una persona que sepa realmente en cada momento qué es y cómo se deben poner las cámaras y después de postproducción hay un trabajo importante. Entonces, volviendo a la fotografía, quizá la persona que nos esté viendo y quiera empezar con la fotografía esteroscópica, ¿el anaglifo sería el sistema más recomendado para que se iniciase? Es el más simple o el más rápido. Es decir, si yo cojo dos imágenes, ojo izquierdo, ojo derecho y las trato con un Photoshop, por ejemplo, el Photoshop nos permite hacer, digamos, trabajar mucho todo el tema de lo que es las imágenes de forma independiente para llegar al final a realmente a crear el anaglifo. La ventaja que tenemos en el anaglifo es que lo podemos ver en cualquier monitor, sea de televisión, sea un monitor de PC, es decir, cualquier tipo de monitor nos sirve para estar en la televisión grande, no hay ningún problema. Además, lo que comentaba, que he dicho al principio, en el mercado existen programas, hay un software, software libres, que tú puedes generarte tu propio anaglifo. Es decir, no es una cosa compleja. Es, digamos, que es el paso o el camino más rápido para poder ver la fotografía de forma esteroscópica, tridimensional. Y entonces, si esta persona que nos está viendo quiere empezar en este mundo del anaglifo, una cosa que se me acaba de ocurrir ahora, ¿es importante la distancia focal que se elija para que esta persona empiece? Vamos a ver, yo siempre aconsejo, y sobre todo al principio, intentar trabajar con las ópticas lo más similares a la visión humana. Con lo cual, nos estaríamos viendo entre 45 y 55 milímetros, 45 y 52 milímetros de óptica. En full frame. En full frame, sí, perdón, 35 milímetros, ¿vale? Sí, sí, en full frame. Pero, porque todo tiene un pero, la imagen esteroscópica, digamos, que tiene un... Hay una cuestión que se debe tener en cuenta, que se llama, digamos, de alguna manera, el factor de pérdida de imagen, tanto por un lado como por el otro. Es decir, cuando tú haces una fotografía esteroscópica, ¿qué pasa? En el momento que tú montas las dos imágenes, para hacer el ajuste siempre pierdes algo de información de esta imagen y de esta, con lo cual la imagen te queda un poco más, digamos, recortada. Actualmente, si tú estás trabajando con cámaras de muy alta resolución, esto es un problema relativo. ¿Y por qué comento que mejor empezar a trabajar con ópticas lo más similares a la vista humana? Porque, digamos, es la forma más natural de ver las cosas. En el momento que tú trabajas, por ejemplo, con un gran angular, si no sabes trabajar con esa óptica, el resultado final, en situaciones similares de separación, es que vas a ver un paisaje o una habitación, por ejemplo, como si fuese una maqueta. Es decir, trabajar con un tipo de óptica u otra, si no tienes una experiencia importante a la hora de situar las cámaras, te puede dar resultados completamente sorprendentes. Si no muevas cámaras, pones un 50, pones un 35, pones un 24 y verás el resultado de una cosa u otra, ¿cuál es? Es brutal, cambia mucho. Pues entonces el anaglifo, la manera correcta son dos cámaras paralelas, por decirlo de alguna manera, se podría hacer, en plan ya más rústico o más primario, una sola cámara, un disparo y un segundo disparo. Correcto. Y también se podría hacer con una sola toma en Photoshop, creando con dos imágenes paralelas, que quizás sería... Lo digo porque se ven a veces tutoriales y en sí me gustaría que explicases al espectador las tres diferencias, de mejor a peor, y que se pueden encontrar yendo cada vez a un sistema más rústico, ¿no? Vale, vamos a ver, si empezamos por el final, porque creo que se debe empezar, lo haré al revés. La cuestión lo haré al revés, es decir, el anaglifo lo puedes hacer a partir de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al final un anaglifo no es más que una imagen cinta en rojo y otra en ciano azul, y tú lo que haces es desplazarla y ves algo, pero cuidado, de una imagen plana no puedes sacar una imagen tridimensional, que es distinto. Es decir, el concepto de anaglifo sirve para que cuando tengas dos imágenes, tú puedas, dos imágenes realizadas con o dos cámaras o con una cámara de desplazamientos, tú puedas generar la imagen tridimensional. Una imagen plana nunca nos dará una información tridimensional, nos dará un anaglifo rojo y azul, nada más. Entonces, si nos vamos al principio de la pregunta, evidentemente, tú haces fotografía correspondiente al ojo izquierdo, fotografía correspondiente al ojo derecho, tú procesas la imagen, de manera que tú sacas la información de una parte en rojo y la otra en azul, es decir, hay un proceso que no tiene ningún secreto, y ahí puedes ver la imagen tridimensional. ¿Qué pasa? Tú lo que haces con el anaglifo cuando lo tienes montado, antes de cerrar la imagen como tal, tú puedes moverla para ver cómo sale o entra los diferentes elementos. Eso se puede hacer con dos cámaras y dos disparos, digamos, a la vez de una estrella. Con una cámara podemos hacer, como muy bien decías, dos imágenes, pero es fotografía, es decir, disparo, desplazamos, X, otra vez disparo, con lo cual ya tenemos punto de vista izquierdo, punto de vista derecho y con eso puedes notar el anaglifo. No tiene más secreto. El único tema está que la palabra anaglifo siempre existirá aunque cojamos una imagen plana. Lo que pase una imagen plana no nos va a dar un resultado tridimensional, ¿vale? Muy bien. Te lo digo, y esto que me comentas de los tutoriales, como me hiciste un comentario, lo estuve revisando y dije, no puede ser, y existen tutoriales que te dicen exactamente esto, que a partir de la imagen, y no dicen ninguna mentira, a partir de la imagen generas un anaglifo, pero no una imagen estereoscópica o tridimensional. Falta aclararlo eso porque es importante. Te lo agradezco, efectivamente, te lo agradezco porque creo que era importante eso, que la gente no se encontrara un tutorial de esto y se pensara que con una sola imagen podía crear una imagen tridimensional. Hay muchos tutoriales, más o menos serios, pero hay algunos que son una animalada. Son animaladas. Bueno, el mundo de Internet es muy grande y es lo que nos provoca. Hay lo que hay, nos encontramos con lo que nos encontramos. Exacto. Entonces, una cosilla, si alguien quiere empezar con el tema este del anaglifo, ¿se puede hacer sus propias gafas? Es decir, esto se puede ir a una papelería y comprar celofán o algún tipo de material? A ver, el rojo y el azul, el rojo no es tan problemático. El más problemático es el cian. El cian. Tienes que, digamos, intentar encontrar los colores más similares a esto. Porque, ¿qué pasa en el mercado? En el mercado encontrarás rojo, cian, rojo, verde, rojo, azul. Incluso lo mismo con los colores cambiados. Pero si tú cambias los colores, a la hora del montaje es cambiar la posición. No tiene mayor secreto. Lo que pasa es que, a ver, filtros de esta calidad te tienes que ir a filtros fotográficos que existen, lápidas para iluminación, existen, no son baratos y te puedes hacer tus gafas. No hay ningún problema. Pero, a ver, esto por internet, 4 o 5 euros y tienes 20 gafas. Super asumible. Sí, no es un problema. ¿Y qué sistema es mejor para imprimir y ver vuestras fotografías? ¿Hay alguna impresora en particular? No. Con cualquier impresora, si tengo las gafas adecuadas lo puedo ver. Vamos a ver, para tener una buena calidad de color lo mejor es poder trabajar con impresoras que cuantas más tintas tenga mejor. A ver, yo estoy haciendo, bueno, estoy haciendo trabajos con un plotter de 12 tintas. Con lo cual, digamos que ajustando, puedes tener las impresiones perfectas para verse muy bien en esteroscopía. Es decir, incluso te diría que una impresora de sobremesa que esté un poco bien, puedes llegar a tener resultados amables. Pero sí que es importante a la hora de imprimir utilizar papeles lo más mate posible. Nunca papeles brillantes, porque el brillo te destroza la imagen. Eso son las cosas más importantes. Las impresoras, evidentemente, cuantas más tintas mejor, pero el papel es muy importante. El papel, en el momento en que tenemos un brillo, te altera toda la visión de la imagen. Ostras, entonces, impresora de inyección de tinta, ya me dices que sí. Entonces, quizá la impresión de sublimación no sería tan recomendable por la última capa que... Bueno, porque, exacto, la capa que te ponen encima... Yo he hecho impresiones de sublimación para hacer tarjetas, por ejemplo, en alguna presentación. Pero claro, estoy hablando de un tamaño muy pequeño, de 10-15, y ahí no tiene importancia. Pero si quieres hacer una ampliación, ahí se nota el problema. Ahí es donde hay el problema. Es decir, yo he montado exposiciones. Ahora, de hecho, tengo una instalada en Gerona. Y cuál es la premisa que se ha de tener en cuenta. En una exposición fotográfica, normalmente pones un cristal delante del otro. Aquí lo puedes poner. No puedes poner un cristal delante de la fotografía, porque te estropea todo efecto. Es decir, hay todas esas cuestiones a tener en cuenta. Por eso lo de la impresora de sublimación, el papel brillante, cristales... Cualquier cosa que te dé un reflejo, te desvirtúa todo lo que es la imagen trinacional. Ahora Miquel está haciendo una gira, podríamos decirlo así, de exposiciones, creo que basadas en el libro que has sacado último, ¿no? Sí, sí. Que es De Formas, De Formes, por ejemplo. De Formas, De Formes. Es un libro con fotografías estereoscópicas, que nos va con sus gafas. Después, si lo queréis adquirir abajo en los comentarios de YouTube, os pondré dónde y de qué manera se puede conseguir este libro. A mí me gustaría, para finalizar, que nos dijeras un poquito en qué circuito, más o menos, si está ya consolidado, qué circuito se puede ver esta exposición. Yo he visto algunas de Miguel y son realmente espectaculares. ¿Van la pena? Como estoy seguro que el libro. Y también el libro, un poquito, el proyecto este de Formas, De Formes. ¿Cómo surgió? Empecemos por el libro. Muy bien. Y así terminaremos con la exposición. Perfecto. La historia de este libro, esto se remite al año 2019. Mucho antes de transferir al COVID. Es decir, que nadie piense que la pandemia me ha ayudado a llevar adelante este proyecto. Esto es un proyecto del año 2019, que en realidad quería publicar un libro. Ya publiqué uno de fotografía estereoscópica en 2004. Y quería hacer uno de fotografía en blanco y negro, de edificios abandonados, de objetos abandonados, y en el momento de empezar a sacar imágenes de mi archivo me encontré con una imagen que me gustaba mucho colocarla, pero no le leía la punta tal como estaba hecha la fotografía. Y empecé a dar vueltas, a dar vueltas, a hacer pruebas. Y me encontré que, bueno, que dándole vueltas, encontré cuatro posiciones distintas que me daban resultados distintos. Claro, me chocó el resultado porque no me lo esperaba. Eso implicó, de alguna manera, que lo probase con otras imágenes. Y hablas curiosamente con imágenes que aparentemente no son imágenes espectaculares. Pero después, a la hora de crear esta historia, resulta que las imágenes menos favorecidas son los que te dan los resultados más atrayentes. Empecé a hacer pruebas, pensando siempre que iba a salir un libro, pero, claro, como de alguna manera me surgió algo inesperado, ¿qué hice? Fue a la puerta de un amigo escultor, de un pintor, de un fotógrafo, de un comisario de exposiciones. Fui llevando gente al estudio, seis, siete, ocho personas, y les enseñé eso, eso que estaba haciendo. Que, yo digo, tengo que ver, que alguien me diga algo, porque no tengo una constancia de que esto pueda tener interés. Pero, claro, ¿qué hice? Yo, para proyectarlo, para visionarlo, utilicé un monitor de 55 pulgadas, ¿no? Con lo cual, lo estaban viendo en grande. Nos quedaron sorprendidos. Claro, ante esa respuesta, ya me dio que pensar, ¿y por qué no aprovechar para hacer una exposición? Es decir, la idea del libro continúa adelante, y la exposición, digamos, que fue... un accidente posterior a todo este proceso. Hice la exposición, pero, es decir, preparé las fotografías que todas las imprimí en el estudio, con mi plotter, y, en realidad, tampoco tenía un proyecto de una exposición, con lo cual hice unas 14 fotografías de formato 55x55, y aproveché para hacer la presentación del libro. Ante la respuesta de la gente, que se quedaron sorprendidos, ya digo, vamos a hacer algo más. Ese algo más hizo que en enero de este año, porque claro, todo el proceso tardé dos años para realizar esto, y en enero de este año, cuando hice la presentación, 14 imágenes, muy sorprendente, digo, vamos a probar, vino un amigo mío de Tarragona, lo vio y lo propuso en el puerto de Tarragona, en uno de los tinglados, para un mes y medio. Se inauguró a mediados de enero, un diálogo de enero, 23 creo, y un mes y medio se transformó en tres meses, debido a la afluencia del público. Mientras tanto, yo iba llamando diferentes puertas, me sale en Terrassa. Terrassa, dos meses en el centro cultural, lo que es la factoría cultural de Terrassa. Mientras tanto, en Gerona, el Museo del Cinema, vieron el trabajo, ya me conocían, vieron el trabajo y me hicieron una propuesta para siete meses, no está mal. Siete meses en el Museo del Cine. Y pasa que coincidía por fechas con Terrassa, con lo cual me obligó a duplicar la exposición. Es decir, la exposición original... Disculpa, ahora hay unas fechas que la exposición se puede ver estereoscópica. Sí, sí, sí. Bueno, en Terrassa se desmontó la semana pasada, pero estuvieron tres semanas coincidiendo. Y ahora en Gerona estará hasta el 29 de enero del 2023, no está mal, ¿no? Y digamos que la exposición original de 14 pasó a ser de 37, en Terrassa de 39 y en Gerona, por temas de espacio, en 34. Y la verdad es que en todas partes se han quedado sorprendidos. Muy bien. ¿Hay algún sitio que el espectador pudiera entrar a ver dónde se hace para ir a ver las exposiciones? ¿Tienes alguna web o algún canal o lo sueles publicar en algún sitio? Bueno, en el Museo del Cine de Gerona, en su web, hay información sobre la exposición y horarios. Sí, claro. Aquí puedes sacar. Pero yo no tengo específicamente algo de que, oye, ¿esta exposición la podéis ir a ver? No. No. No obstante, ya sabéis lo que os he comentado antes, que el que esté interesado en este libro, cosa que os aconsejo porque la verdad es que es espectacular, pues nada, debajo de los comentarios encontraréis la información cómo adquirirlo. Miguel, muchas gracias por tu tiempo, por habernos visitado. Como siempre, hablar de estereoscopía nos iluminas y es un placer escucharte. Y a vosotros, nada, espero que os haya sido tan interesante como a mí me ha sido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta ahora! 님, vosotros lo klucionáis. Gracias por ver el video.